Ya sabía luchar, pero no me de más alto, Adonai Me relojé la palabra al Señor, que la babilonia entre mis ojos A ver si la luz de mi camino sigue aquí conmigo Que solo contigo me ilumino No me dejes de que necesito, te lo pido a gritos Yo aquí dentro y me siento bendito Me siento bendito La, hasta el mar Escucha la voz, se vaya a nacer El verón de llamas sale a grichar En el nombre del más alto, Adonai Y el verón de llamas palabra al Señor, que la babilonia entre tus ojos caerá Que si no tengo ningún apoyo, miras y abajo desde el monte salió Solo no puedo, me hundo en el ruego, se desmorona mi cuerpo en el suelo La fuerza crece con el tiempo, y tras ese siento, que es temprano y ando sin aliento Será que aquel plan en el momento, y lanza tu tormento, queriendo verme mal en sufrimiento Será que sabe lo que tengo y sabe lo que no, queriendo descartarme de lo que siento Pero te tengo dentro, tú eres mi sustento, sin ti, si no llevaría el viento Si no llevaría el viento, por eso sabrá, demasiado elevada para alguien que terminará en el fuego Solo me ruego, no dejes que mi cuerpo caiga al suelo Suelo, de nuevo, dejes que mi alma caiga al suelo Suelo, suelo, estaré todo el tiempo conmigo y dame con suelo De nuevo, dame la fuerza que necesito pa' pararme de nuevo Solo pido que estés junto a mí, para no caer y saber a dónde ir Tan solo clamo por tener tu compañía, que la luz siga encendida, que seas mi guía Guerrero de ya, salga a luchar, en el nombre del más alto Adonai Guerrero de ya, palabra enseñar, que la Babilonia entre tus ojos caerá Guerrero de ya, que la Babilonia entre tus ojos caerá Guerrero de ya, de conexión natural Guerrero de ya, de conexión natural ¡Gracias! 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 ¿Qué problema tiene si camino y miro al cielo? ¿Qué problema tiene si al mirarlo veo consuelo? ¿Qué problema tiene si es que sueño que me elevo hacia aquí abajo? Siempre pienso que tu monte está en mi anhelo, si lo siento le quede un veneno Pero siento que estoy lleno, pero falta algo pa' sentirme pleno Siento tanto al que le temo bien mis alas no ven y el fe, entonces espero Si soy otro guerrero, si siento que mis pasos son certeros, en un sendero recto y verdadero Si en ti viste un guerrero, si en ti tú estás primero, si cantes quiero vida tú ya sabes lo que quiero Tómame de pelo, llévame hacia el cielo, quiero estar contigo, quiero ser tu ángel de fuego Y quiero alzar el vuelo, salir de este agujero, quiero despertar y va que lejos veo el suelo ¿Qué problema tiene si camino y miro al cielo? ¿Qué problema tiene si al mirarlo veo consuelo? ¿Qué problema tiene si es que sueño que me elevo hacia aquí abajo? Siempre pienso que su monte está en mi anhelo Me alejé del veneno, hoy siento que estoy lleno, pero falta algo para sentirme pleno Si amo tanto al que le temo bien mis alas no ven y el freno, entonces espero A que se cumplan los días en los que soy guerrero, a que se cumplan los días en los que soy guerrero A que se cumplan los días en los que soy guerrero, a que se cumplan los días en los que soy un guerrero de ya ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!